vamos a ver todo addomice con las confirmaciones con los combos, la aguita por abajo el avatar, fuego, cuidadito intentaba entrar con el power forward ahí de intentar otra vez lo frenan más piedra, oh, viene la confirmación del combo ahora si señores, va a gastar la barra no airscape de parte de este muchacho, cogió el daño 400, coger ese daño no es tan bueno para addomice, igualmente lo cogió, se guardó todas sus barras de defensa y ahora está elegiendo en problemas intenta entrar a videogames, bueno bloqueo, oh, el daño la confirmación, ahora si hace el escape, vamos a ver, ay el antiaero lo cogió y está muerto aquí señores, se va a morir muy buena reacción con el antiaero que por fin vemos que se pega y esto se pone 2 a 2